Busca reducir tu factura de electricidad, instala paneles solares y comienza a ahorrar con autosolar. En este vídeo te mostramos un sistema de conexión a red realizado por nuestro equipo en Huelva. Un kit solar fotovoltaico capaz de generar una media de más de 13 kWh al día, si tenemos en cuenta unas 5 horas de sol pico. Esto, con un precio del kWh de alrededor de 18 céntimos, corresponde a un ahorro anual de entre 800 y 1000 euros, solo en consumo de energía. Se trata de un sistema de conexión a red con inversor Huawei y paneles solares de 455 vatios PERC monocristalinos de la marca JA Solar. ¿Cómo funciona un sistema de conexión a red? Los sistemas de conexión a red son perfectos si disponemos de espacio suficiente para ubicar las placas solares, ya que nos permiten disfrutar de un gran ahorro sobre los consumos existentes en horas de sol. De esta manera, la energía que necesitemos cuando hay radiación solar saldrá como primera prioridad de los paneles solares, ya que consume de forma instantánea cuando se genera, por lo que recomendamos aprovechar al máximo la franja del día en el que la energía nos sale gratis. Este kit solar fotovoltaico se compone de un inversor Huawei Sun 2003 KTL junto con el vatímetro Carlo Gavazzi, 6 paneles JA Solar monocristalinos de 455 vatios de potencia con tecnología PERC. Para formar este kit se toma como referencia uno de nuestra web, al que se le han realizado algunos cambios para adaptarlo a las necesidades energéticas específicas del cliente. Nuestros técnicos estudian siempre de manera previa los requerimientos de cada cliente, tanto la demanda energética como el espacio disponible. En Autosolar nos encargamos de todo el proceso, desde la venta, instalación, legalización del sistema, mantenimiento... por lo que no tendrás que preocuparte por nada. Puedes pedirnos presupuesto sin compromiso a través de los medios que aparecen en pantalla. Vamos a detallar los elementos de esta instalación solar. Los 6 módulos fotovoltaicos de la marca JA Solar han sido fijados en el tejado del cliente, tal y como observa, con una estructura coplanar falcat con un grado de inclinación de 30º necesaria y orientados al sur. Previo a la instalación, nuestros técnicos han realizado un estudio adecuándose a las necesidades del tejado del cliente y teniendo en cuenta las posibles sombras que puedan darse a lo largo del día. La placa solar 455W JA Solar de gran calidad está avalada por un primer fabricante mundial como JA Solar, que además de ensamblador de módulos fotovoltaicos, es también fabricante de células solares de última tecnología. Cada panel es monocristalino con celular tipo PERC de 455W de potencia y 24V de tensión. Cuenta con unas medidas de 2.112 mm de alto, 1.052 mm de ancho y 35 mm de grosor del perfil, con un peso aproximado de 25 kg. Su tamaño, sensiblemente superior, es debido al corte central del panel, a la mayor cantidad de espacio necesario para la separación entre las células y a un tamaño un poco superior de las mismas. A simple vista, se observa su diseño, que destaca por una composición equivalente a dos placas monocristalinas de 72 células que eléctricamente en su interior están unidas en paralelo. Tiene 6 columnas y 24 filas de células divididas en dos grupos. Por ello, en su parte central, vemos como si terminara un módulo y comenzara el siguiente. Esto nos otorga una serie de ventajas, como su mayor tolerancia a las sombras. Esta distribución de células nos beneficia cuando una sombra parcial afecta algún área del panel. En uno convencional, la distribución de células se reparte en tres grupos, mientras que en este caso son seis. Si tenemos una sombra parcial, el grupo de células que había afectado su rendimiento supone un área inferior del panel respecto a uno convencional, en el que notaríamos un mayor descenso de producción. El inversor instalado es un modelo Huawei Sun 2000, de 3000W, de tipo monofásico, en concreto el modelo Sun 2000 3KTL L1 3000W. Realmente es un modelo híbrido, que trabaja principalmente con un inversor de conexión a red tradicional, pero se puede complementar con unas baterías de alto voltaje, sin necesidad de ningún accesorio o dispositivo adicional. Baterías que nuestro cliente instalará en unos meses para disponer de un sistema de autoconsumo en su vivienda. El inversor se instala junto con las protecciones necesarias, en este caso un interruptor diferencial de tipo A y un magneto térmico para la protección de alterna y fusibles de alto voltaje por los que le pasan las líneas que vienen de paneles. En este caso, por las características de tensión admitidas del inversor Huawei, el campo fotovoltaico se conecta en una única serie. Todos los módulos conectados en serie, uniendo positivo de un panel con el negativo del siguiente, hasta que nos queden en los extremos un terminal libre de cada polo que bajan hasta el regulador de carga del inversor. Como cada sistema, tiene sus peculiaridades en la conexión, según el número de paneles, el tipo de inversor, la orientación, si lo va a hacer usted mismo, consulta con nuestro servicio técnico ante cualquier duda. ¿Cuál es la función del batímetro? El batímetro es un contador que mide con precisión la demanda de energía en tiempo real y se la comunica al inversor, optimizando su funcionamiento. Gracias a este dispositivo, podremos elegir si vertimos o no el excedente de producción a la red eléctrica, lo que podremos configurar desde el portal del fabricante. Al igual que los inversores Fronius, Growat o Victron, podemos monitorizar toda nuestra actividad a través de la aplicación Huawei Fusion Solar. También nos muestra la planta, datos sobre la producción, energía... Hay que tener en cuenta que necesitaremos de internet por wifi allá donde se encuentra instalado el inversor. Amortización de este kit solar. Este kit solar fotovoltaico de autoconsumo con acumulación de excedentes es capaz de abastecer y, sobre todo, ahorrar en el consumo eléctrico de una vivienda habitual, proporcionando un ahorro superior a los 800 euros al año. Este ahorro está calculado comparando el coste del kit solar fotovoltaico con un consumo de luz, cuyo coste por kilovatio hora es de 18 céntimos el kilovatio hora. Con estos datos, cuanto más exhaustivo sea el aprovechamiento de la producción de este kit, más rápido será su amortización. Nuestro cliente ya disfruta de los beneficios de la energía renovable. Si estás interesado en un sistema solar a medida de tus consumos energéticos, contacta con nuestros ingenieros a través de los medios que aparecen en pantalla. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al día de todas las novedades en energía solar. ¡Gracias!